Bueno, hoy, tanto a las 16 horas como a las 21, va a estar actuando la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe. A las 16 horas vamos a hacer un concierto didáctico para las escuelas de San Carlos. Y a la noche, a las 21 horas, va a ser un concierto para el público en general. Bien. ¿Qué características tiene una orquesta sinfónica para quienes no han escuchado nunca la misma? Bueno, una orquesta sinfónica, acá y en cualquier parte del mundo, está compuesta por instrumentos de todas las familias, de cuerdas, vientos, vientos de madera, vientos de metal y percusión. Por lo general, una orquesta sinfónica ronda entre los 80 y los 100 músicos. En este caso, la Orquesta de Santa Fe ya está compuesta por más de 80 músicos. Bien. ¿80 músicos que se dedican exclusivamente como trabajo a desarrollarse profesionalmente en la sinfónica? Sí, claro. Son instrumentistas en la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe. También se dedican mucho a la docencia. Mucho trabaja con niños de la Orquesta de Niños en Santa Fe. Están clases en la universidad. O sea, tienen un desarrollo profesional con el instrumento que también involucra a la docencia como para seguir impartiendo el conocimiento por todas las horas. Claro. ¿Y cuál es el repertorio que han elegido para traernos a los sancarlinos? Bueno, en esta ocasión se hizo un programa especial porque va a contar con la participación de dos actores de la serie de Santa Fe, como son Claudia Correa y Pablo Tibalt, sobre fragmentos de música realmente conocidas de compositores clásicos románticos como son Beethoven, Tchaikovsky, Mendelssohn, Chopin. Se armó un guión como para ir siguiendo la escucha, siguiendo la audición, guiando la audición para tanto el concierto diáctico de los chicos como para el de la noche. Qué bueno. Digo, para agregarle algún atractivo artístico más aún. Claro, en realidad la idea es participar con actrices. Ya empezamos el año pasado, como en la propuesta innovadora, nunca habíamos hecho un concierto que está índole. Y bueno, el año pasado se decidió hacer ese programa en giras de conciertos. La verdad que estuvo muy buena acercación del público. Este año no hacemos la misma propuesta el año pasado, pero sí la misma idea de la participación de ambos actores. Claro, ¿y el año pasado qué consistió la iniciativa? El año pasado sobre el... también sobre la música, se había... era una sola actriz, se había armado como un personaje que iba cambiando, actuando conforme a cómo van pasando a la música del libreto, como habíamos elegido música, fragmentos de música de ópera, fragmentos programáticos, o sea, música que respeta un programa o cuanta un cuento, o andar a una historia, la conducción del personaje tenía el sentido de ir actuándolo. En esa oportunidad la actriz representaba una princesa. Claro, claro. ¿Y cómo es la recepción cuando viajan al interior de la provincia? Bueno, en realidad ustedes viajan a muchos lados, no solamente en nuestra provincia, ¿no? Bueno, siempre tratamos de, bueno, de por lo menos una vez o dos veces al año, ya como parte de una política cultural del gobierno de Santa Fe, que ambas orquestas, tanto Santa Fe como Rosario, salgan de su sede habitual de concierto, como sea en el Centro Cultural en Santa Fe, el Teatro del Círculo en Rosario, para visitar localidades del interior de la provincia. La idea sería, narrada así fácilmente, que gente que no haya podido escuchar nunca la sinfónica tenga la oportunidad de hacerlo. Bien. ¿Y qué recepcionan ustedes en la gente? ¿Qué rostros ven allí en esa historia? Y siempre, bueno, notamos que siempre la gente está muy expectante del evento, es algo único, que a veces se hace dentro de sus localidades, entonces siempre se tiene esa expectativa de escuchar, a veces sabiendo lo que es la sinfónica, a veces no sabiendo qué es la sinfónica, a veces conociendo la música, a veces no conociendo la música, pero siempre hay mucha expectativa, mucha aceptación, mucho cariño por parte de la gente, mucho respeto, eso es bien. ¿Suelen ir a muchos lugares? Digamos, cuando me decís si viajamos al interior, más allá de Rosario y Santa Fe, ¿en qué lugares están, por ejemplo? Y, por ejemplo, esta semana concretamente es que la gira de la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe vamos a ver en San Carlos Centro, Rafaela y Recreo. Claro. El fin de semana pasado con la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario estuvimos en Pueblo Ester, San José de la Esquina y María Susana. Bien, bien. Qué bueno, qué fantástico. Qué lindo que podamos disfrutar de este tipo de música aquí en el interior, que siempre tenemos que nosotros, sino trasladarnos a la capital. Es la idea, o sea, la idea es que, bueno, a veces por dificultades económicas, dificultades de distancias, la gente se puede trasladar a la capital o a Rosario. Y, bueno, la idea es, bueno, si la gente no podía ir a la orquesta, que la orquesta o yo la gente. Está muy bien.